La exportación de Argentina para la Unión Europea y Estados Unidos cayó 20%. Esto sorprende a nadie. Porque economías de estos países están sufriendo contra acción. Pero la exportación de Argentina para la Índia en este primer semestre de este año aumentó por 10%. De 436 millones de dólares del año pasado para 483 millones de dólares este año. Esto también no es sorprendente. Porque a pesar de esta crisis global, la Índia está creciendo 6% este año. Próximo año la Índia va a crecer 8%. El crecimiento de la Índia va a superar el crecimiento de la China en 2010. Este no es un cuento chino. Este es un informe del Banco Mundial. Este crecimiento no es también un milagro de un par de años. No. Hay un informe publicado en junio por Asian Development Bank que dice que la Índia va a sustentar este alto crecimiento de un 9% para los próximos 30 años. Hay dos puntos principales de este informe del Asian Development Bank. Primero, el Producto Bruto Interno de la Índia va a llegar hasta 36 millones de dólares por 2036. Y la Índia va a representar 18% del Producto Bruto Interno del mundo en 2036. Y la economía de la Índia va a superar la economía de Estados Unidos para ser la segunda mayor economía del mundo. Este es el primer. Segundo, dicen que la clase media de la Índia, que está como 20% de la población en este momento, va a aumentar para 90% por 2036, cuando vamos a tener una clase media de 1.000 millones, con un ingreso por capital de 22.000 dólares. La conclusión de este report es que la Índia va a se convertir como sociedad afluente en una generación. Esta no es un cuento chino. Aquí está. Esta informa que desde India, 2039, una sociedad afluente en una generación. Pero esta es sorprendente. Sorprendente, mismo para mí. Porque mi generación pensaba que tal vez nuestros nietos puedan ver una sociedad afluente. Pero ahora, mismo yo, tengo una chance de vivir hasta 2039 para ver esta sociedad rica y afluente. Esta nueva sociedad indiana rica y afluente es una oportunidad para negocios, para empresarios argentinos. Hay una complementariedad entre esta nueva potencia económica de la India y la potencia agrícola de Argentina. Esta India, que está creciendo en población y consumo, va a necesitar, va a importar más aceite de soja, aceite de girasol, trigo, este año azúcar y todos los productos alimentarios. Así, ustedes pueden contar con este mercado grande y creciendo en largo plazo.